Bueno, mire usted, en esta antesala a la conmemoración de los 201 años de Independencia Patria, pues ya hay mucha actividad. Aquí queremos presentarle a usted este video que nos ha compartido Amílcar Montejo, en donde nos informa que ya son varios los grupos de estudiantes que están empezando a llegar a la Plaza del Obelisco, a pesar del clima, porque sí, señoras y señores, ha llovido toda la noche, en horas de la madrugada también, la llovizna continúa en algunos sectores más fuerte, pero pues esto no es impedimento para que este grupo de estudiantes lleguen a la Plaza del Obelisco para encender el fuego patrio en las antorchas que van a trasladar a varias zonas de la capital. Los participantes, pues según la información que nos está trasladando Amílcar, hacen ese llamado para que todos los participantes puedan utilizar solo el carril derecho o bien el espacio peatonal en los sectores en donde tienen que recorrerlo. Así es que por favor a tomar muy en cuenta estas recomendaciones porque adicional a que usted pues va a contribuir a que no haya más congestionamiento vehicular del que generalmente se forma en esta fecha, pues también puede estar cuidándose y protegiéndose de cualquier accidente que pueda ocurrir. Así es que entre más a la derecha se haga es mejor, ya sea en la banqueta, en el paso peatonal o bien en el carril derecho utilizando pues el menor espacio posible. Y eso sí, siempre pues con esa algarabía, ese fervor patrio, disfrutando y cuidándonos los unos con los otros. Así está la situación, llegando hacia el Obelisco, ya son varios los grupos de estudiantes que están acudiendo en este momento. Así es que nosotros estaremos pendiente también de brindarle toda esa información que se vaya generando desde distintos puntos porque en breve estaremos haciendo enlaces en vivo para que usted pues también sea parte por medio de la televisión de todas estas tradiciones maravillosas de nuestra patria y sobre todo para conmemorar esos 201 años de independencia de Guatemala.